Si tú quieres hoy, me puedes tener, yo no sé qué hacer Cuando tú me ves, en la oscuridad, me creo sentir Quiero que toque el cielo otra vez Y tus manos van recorriéndome, me siento mujer cuando estás aquí Tú me diste un beso y yo quiero besos que uno das Déjame despertar en ti Y no puedo soñar si tú te vas Se queda el adiós, ya no te veré En la soledad me desgarraré Pensando en ti, pensando en mí En mi habitación, junto a la pared, será muy triste recordar Si no estás Tú me diste un beso y yo quiero besos y un hogar Déjame despertar en ti Y no puedo soñar si tú te vas Si al despertarme no te vuelvo Serás que todo es libre Ah, 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 no ¡Gracias! Tú me diste un beso y yo quiero mil besos y uno más Déjame despertar en ti y no puedo soñar si tú te vas ¡Gracias!